Muy buenos días, los saludamos a ustedes que forman parte del Partido Acción Nacional, saludamos al expresidente Felipe Calderón, que nos visita aquí en la comarca lagunera, preguntándole en primer lugar, pues cómo está, a qué se debe su visita, vemos que está arropando a los candidatos, está arropando al partido, y a qué partido llega, porque realmente han sucedido muchas cosas desde que usted dejó la presidencia. Pues bueno, denos por favor un resumen de qué está haciendo Felipe Calderón, el expresidente aquí en la comarca. Con mucho gusto, bueno, pues primero teniendo el gusto de platicar con el siglo de Torreón, y segundo, me invitó Fernando Izaguirre, que es candidato a diputado por uno de los distritos de Torreón y que además es miembro fundador de México Libre, a venir a apoyarlo en su campaña, a hablar con gente con liderazgo, a convocarlos a este esfuerzo, a entrevistarme también con los medios y a apoyarlos a los candidatos, en particular a los candidatos a diputados federales, tanto a Jorge Cermeño, con quien tengo una gran amistad, lo conozco hace tiempo, como a Fernando, consciente bien de su integridad, de sus capacidades, y del momento que vive el país, que implica la importancia vital de evitar que se consolide en México una dictadura. Y esa dictadura se debe evitar, primero por la voluntad del propio presidente de comprometerse a cumplir la constitución, pero cuando el partido del presidente abierta y expresamente viola la constitución, como lo hizo el viernes pasado en el Congreso, no queda otra más que dejarle a los ciudadanos la encomienda de frenar en la Cámara de Diputados Federal y mediante un equilibrio, el abuso de poder. Hablando de equilibrio de poder, hoy el presidente en su mañanera hizo una advertencia, un aviso de reforma administrativa a este aparato electoral, al tema de los consejeros, ya son cada vez más reiteradas este tipo de situaciones de parte del Partido Occidental, sino de parte del presidente de su ideología, ¿qué supone esto?, ¿qué implica para el futuro inmediato de México? Bueno, evidentemente estamos viviendo un momento de un régimen autoritario de información, es decir, un régimen que desde el poder presidencial, que ha acumulado el mayor poder en la historia de México moderno en el último medio siglo, se va develando, se va despejando un rostro autoritario y cada una de estas expresiones en las conferencias mañaneras, en los ataques a los jueces, a los medios de comunicación independientes, a los políticos opositores, pues va revelando ese talante autoritario y la manera de detenerlo es precisamente a través de los votos y del Congreso de la Unión. Coahuila es un estado marcado por grandes personajes históricos que le han dado mucho al país, uno de ellos precisamente fue Venustiano Carranza, que se opuso al autoritarismo de su época y consolidó finalmente la Constitución de 1917 y en torno a la Constitución del 17 es en torno a la cual debemos agruparnos los mexicanos. Y no se trata de llamar a un levantamiento en armas, pero sí se trata de llamar a los laguneros, a los coahuilenses y a los mexicanos a un levantamiento en votos. Estamos convocando a los ciudadanos que se levanten en votos el 6 de junio para defender nuestra democracia, nuestra soberanía, que es el derecho de los mexicanos a tomar decisiones, para defender nuestras libertades. Para eso estoy en la laguna, apoyando a los candidatos que representan precisamente esa oposición e invitándolos, sumándome e invitando a los ciudadanos a este levantamiento en votos. ¿A qué partido opción nacional arriba o cómo aborda usted este partido opción nacional de México? Recientemente platicamos con el presidente a nivel estatal del PAN, Jesús de León. En cada elección se dan este tipo de situaciones desbandadas. El PAN pasó a ser una tercera fuerza en las elecciones locales en la elección pasada. El Congreso lo arrasó, por así decir, el PRI. ¿Qué evaluación hace usted del PAN? También desde la perspectiva de que se lo tengo que preguntar, porque usted fundó México Libre y luego finalmente no se lo subtene registro. ¿Cómo abordar este escenario a nivel local de acción nacional y este movimiento de derecha? Yo no consideraría oportuno externar mis opiniones sobre lo que ocurre dentro del PAN, porque pienso que lo que la coyuntura nos obliga a todos ahora es a unir esfuerzos para derrotar el autoritarismo. Y eso implica precisamente centrar toda la energía y todo el esfuerzo en convocar a la ciudadanía a ese voto, ese levantamiento en votos del 6 de junio. Tengo la plena convicción de que en México hace falta precisamente lo que don Manuel Gómez Morín quería, una ciudadanía organizada y permanente que sea capaz de construir el futuro de la patria de manera pacífica y de manera legal. Durante mucho tiempo el PAN para mí reflejó esa alternativa y tengo la convicción de que cerrados los espacios hay que seguirla construyendo, eso es lo que buscamos en México Libre también. De hecho, México Libre tomó tal auge y tomó tal arraigo en muchas zonas del país, donde más de 300 mil ciudadanos convocados en 250 asambleas distritales de los 300 que hay en el país acudieron a ese llamado, pues reflejó la ansiedad y la necesidad de contar con instrumentos de participación política. Y creo que el gobierno nos cerró la puerta precisamente porque vio que les íbamos a hacer un boquete muy grande. Ahora, ese es un capítulo que ha pasado, veremos qué hacer después de este proceso electoral, pero por ahora hay que sumar esfuerzos y por eso vengo apoyando a candidatos, desde luego a los de México Libre, como Fernando Isaguirre y a quienes me consta su trayectoria y su honestidad, carta va como Jorge y a quienes representan finalmente a los ciudadanos, en este caso pues Marcelo en el caso de la candidatura a la presidencia municipal. A eso vengo y a eso convoco, hay que dejar en esta coyuntura está tan grande el peligro que se siente sobre el país que hay que cerrar diferencias. Yo por eso incluso reconozco el esfuerzo de los partidos políticos por unirse, el PAMPRI y el PRD, no se logró en Coahuila desafortunadamente, hay agravios y hay historias de fondo que las conozco muy bien, pero por lo pronto hay que ir a esa elección con la convicción de frenar el autoritarismo. Presidente, se lo tengo que preguntar con todo respeto, hay gente en la comarca lagunera, especialmente quienes estuvimos en la comarca lagunera en la época de la violencia, gente del PAMP que estuvo en la época de la violencia, que padecieron los efectos de esta guerra, de esta lucha entre las partes, con pérdidas de familiares, con gente desaparecida. No considera usted, y le reitero todo respeto, que podría ser contraproducente a lo mejor para algún sector de la población de la laguna que se identifica con el PAMP, que se identifica con este movimiento opositor a Morena, venir a dar un respaldo a la ciudad nacional o considera que es positivo, cree que hay elementos, se lo pregunto desde la perspectiva de lo que vivimos aquí quienes estuvimos en la comarca lagunera. Mire, los quienes asesinaron a laguneros y a muchos mexicanos fueron los homicidas y los criminales, quienes levantaron y desaparecieron, secuestraron a muchos mexicanos fueron los homicidas, el crimen organizado, los cárteles, no fue mi gobierno, mi gobierno combatió a los cárteles, mi gobierno combatió a los homicidas, mi gobierno combatió a los secuestradores y claro, ha habido contra mí una campaña muy poderosa, particularmente de liderazgos políticos en Coahuila, bueno la hay ahora, pero durante muchos años ha habido un esfuerzo de demolición y de desprestigio de lo que ha sido un gobierno comprometido con el Estado de Derecho. Y aquí la paradoja es que quienes piensan que dejando y logramos frenar a los cárteles y logramos desterrar al crimen organizado de muchos lugares, incluyendo de la laguna. Y no fue esa violencia culpa del gobierno, ni fue una confrontación del gobierno con los cárteles en sí mismos, quienes se confrontaban, asesinaban y levantaban y extraían las rentas en la laguna, pedían cuotas y secuestraban, era el crimen organizado y nosotros combatimos el crimen organizado. Hay regiones en el país hoy, y le puedo enumerar, Veracruz, Guerrero, parte de Oaxaca, gran parte de mi querido Estado Michoacán, parte de Jalisco, Nayarit, sur de Sinaloa y el Triángulo Dorado, entre otras, que están en poder del crimen organizado. Y la lógica del gobierno de no enfrentar al crimen organizado lleva a que los ciudadanos quedan abandonados a su suerte. ¿Eso ha hecho que disminuyan los homicidios? No. Hoy hay el doble de homicidios en México de los que había en el último año de mi gobierno, por ejemplo. ¿Eso ha disminuido los secuestros? No. En los lugares donde actuamos, por cierto, corregimos el rumbo y se paró esa ola de secuestros, como es aquí en la laguna. A lo mejor no se nos reconoce, pero eso pasó. En otros lugares, en Guerrero, por ejemplo, se les ha dejado a su suerte y están secuestrando, y no solo gente por sacarles dinero, están secuestrando niñas, adolescentes, para la trata de personas. Vea usted lo que pasó hace dos días con tres señoritas en Jalisco y Nayarit, que se las llevaron. Vea lo que pasa todos los días en México. Claro, una parte del país no está gobernada por el gobierno legítimo de México, que es el de López Obrador, está gobernada por los cárteles. Si eso consideran que es una estrategia adecuada de seguridad, pues mis respetos, yo no lo creo. Lo que sí creo es que todos los mexicanos estamos obligados a participar en política e impulsar la defensa de los valores democráticos y las libertades, y en mi caso y en mi convicción, la defensa del Estado de Derecho, que por cierto, ha sido un principio toral del Partido de Acción Nacional en su doctrina desde 1939, el orden jurídico. Habrá quien no crea en el orden jurídico, lo respeto, pero no creo que esos sean los valores de Acción Nacional. ¿Me habla usted de una campaña contra y en contra de lo que representa Acción Nacional y el movimiento opositor? Habla de una campaña contra mía, en fin, pero bueno. El tema de García Luna, digo, en Estados Unidos ya hay novedades al respecto. ¿Cuáles son las novedades, por cierto? No, 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 es un tema que está siendo investigado. Pero es importante las novedades, porque ha pasado este hombre un año y medio en la cárcel, y yo no veo novedades, todavía no empieza su juicio. ¿Pero está dispuesto a…? Dicen que tienen un millón de documentos contra él, pues yo diría, bueno, vayan sacando unos 10 o 15 más o menos buenos para ver de qué se trata, ¿no? Porque el hecho es ese, yo no meto las manos a fuego por él, y si hizo algo y traicionó mi confianza y los mexicanos que lo castigan. Pero cada vez va asomando la idea de que, de ciertos favores políticos con el gobierno de Trump, que tenían incluso la intención de daño. En el caso de García Luna, que se llegue a fondo. Lo que sí le puedo decir es que en su proceso de nombramiento y en su desempeño, era un funcionario validado no sólo por todas las agencias mexicanas, recuerda usted que era un funcionario muy prominente ya del gobierno de Fox, sino por las agencias americanas mismas. E independientemente de rumores y filtraciones que siempre hay entre las dependencias, no había ni testimonios confiables ni evidencias serias acerca de esos señalamientos. Y yo sigo viendo, esperando que es lo que tiene. En México no tiene ni siquiera una averiguación penal en su contra por narcotráfico. No hay una orden de aprehensión en México por narcotráfico. Se le acusa de contratos que tuvo en seguridad pública y fuera de mi gobierno incluso, con su empresa y los gobiernos subsecuentes, y quizá hubo corrupción, y me parece despreciable y rechazable. Entonces usted no está enterrado en el caso de que hubiera pasado por aquí. Estoy tan enterrado, creo que como tú, de muchas cosas. Es decir, ¿cuáles son las evidencias y cuáles son los testimonios creíbles? Estoy a la espera de eso. En lo que sí es cierto es que mi gobierno, como un todo, estuvo comprometido con la seguridad. Y que la crítica que se me hacen es haber combatido a la delincuencia, ¿no? Es una paradoja que ahora insinúen que estábamos coludidos con la delincuencia. Si hubo un gobierno que ha combatido a la delincuencia, ha sido el mío. Y puedes estar de acuerdo con eso o no. Lo que sí es absurdo es que vengan diciendo que estábamos complicados con ellos. Yo combatí por igual a todos los cárteles, a los Zetas, a la familia Michoacana, a los caballeros templarios, a los del cártel del Pacífico. Del cártel del Pacífico está precisamente el caso de Nacho Coronel, está el caso del hermano del Mayo Zambada, del hijo del Mayo Zambada, el cártel de los Arellanos. A todos. Los líderes más buscados de México fueron siendo derrotados uno por uno en mi gobierno. ¿Qué visión tiene Felipe Cadellón de la Comunidad Calabonera en general? ¿Cómo ve la región? Pues ya que dejó el gobierno de la República, ha estado donado por el Pacífico. Pues empiezo por eso. Yo creo que Jorge ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Torreón. Y la gente lo quiere por eso. Y yo sé que lo ha sido porque es un hombre honesto y ha sido un hombre limpio. Y creo que el prestigio de Jorge y de muchos alcaldes panistas, no sólo lo refrendan, le refrendan la confianza para ganar sus distritos, sino que además han permitido que la laguna se desarrolle y permita que la gente laboriosa que tiene pueda progresar. Yo, por cierto, soy de la idea, el pan lo es o lo era, de que cuando dejas que la gente trabaje, cuando le protege sus derechos, su derecho de propiedad, su derecho a la libertad económica, su derecho de invertir, su derecho de trabajar, su derecho de negociar, su derecho de emprender, esas son las ciudades, las regiones y las naciones que prosperan. En cambio, las naciones que les restringen sus libertades, que les amenazan sus derechos de propiedad, que les expropian sus terrenos o sus fábricas, que los asusas desde el poder público, esas naciones no prosperan. El socialismo está acreditado por eso, por asustar, por acosar, por cancelar derechos y por tronar economías. Y yo creo que lo que funciona para la Laguna y para todo México es la libertad. Tenemos cinco minutitos. Les voy a permitir que les expresen su opinión respecto a la visita del presidente Calderón, la expectativa que tienen para la elección y el apoyo que viene. Gracias, Roberto. Pues mira, muy agradecido con la visita del presidente Calderón. Sin duda, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, pese a las críticas. Por eso les pesa a nuestros adversarios, a nuestros opositores, porque hubo resultados, resultados tangibles, resultados que se vieron, que se sintieron. Y hoy podemos ver de frente a los mexicanos, sabiendo que con el presidente Calderón, Jorge Cermeño como alcalde, hemos dado buenos resultados. Y eso es lo que tiene nerviosos a nuestros adversarios. Pues agradecido con la visita del presidente. Bueno, una visita muy distinguida. Yo puedo decirte que uno de los mejores presidentes que ha tenido México es Felipe Calderón. Podrán decir muchas cosas, pero ha sido una persona honesta y congruente toda su vida. Yo creo que la narrativa que desde la presidencia de la República permanentemente viene diciéndonos, yo gané, yo gané, yo gané, cuando nunca demostró que hubiera ganado la elección. Y el tratar de culpar a Felipe Calderón de muchos males de este país, me parece no solo injusta, sino desproporcionada. Para mí es una visita distinguida de un gran mexicano, de un hombre que la historia ha juzgado y juzgará todas las buenas acciones que se hicieron a lo largo de ese sexenio. Él combatió de frente, como lo ha venido haciendo y diciendo, al crimen organizado. Y hubo muchas gentes, incluyendo los gobernadores de Coahuila, que se lavaron las manos y dejaran que el gobierno federal hiciera las cosas que le correspondía hacer a los gobiernos locales. Por eso yo agradezco su visita, podemos estar de acuerdo, no con muchas cosas, pero es una gente decente, es una gente que ha dado por México, es un gran patriota y me da gusto que esté aquí Felipe Calderón. Gracias. Muchas gracias, pues honradísimo también con su visita, sobre todo con su apoyo, un hombre valiente al que hay que seguirle siempre el paso, estar al pendiente de lo que hace, coherente, y para mí eso es muy importante. Y repito, mucho, muy honrado por pertenecer al equipo, al grupo de México Libre, y juntos yo sé que vamos a hacer cosas muy importantes en México. Muchas gracias. También, la verdad, muy agradecidos y contentos con la visita del expresidente Felipe Calderón. Y sin duda alguna, aquí, en la toma de protesta de aquel 1 de diciembre del 2006, que estuvimos Jorge Cermeño y un servidor, orgullosos de que hicimos que se respetara el Estado de Derecho, que tomara protesta el presidente Calderón, excepción solemne del Congreso, y creo que desde ahí marcó una ruta muy clara el gobierno humanista del presidente Calderón, del cual estamos orgullosos y al día de hoy seguimos defendiendo en todos los rubros. Ahorita se hablaba en materia de seguridad pública, pero si hablas en el tema del manejo de la salud, en el manejo de infraestructura que se invirtió en los seis años de ese gobierno del presidente Calderón, no hay comparación con ningún otro gobierno, e incluso con datos actuales del actual gobierno, en donde los contratos de obra pública, todos son asignados directamente a cuates. En el proceso de infraestructura que se hicieron durante esos seis años, la transparencia, rendición de cuentas, inversión en infraestructura carretera, en materia de generación de empleos, en todos los rubros, ha sido por mucho el mejor presidente que ha tenido este país y hoy los mexicanos, sin duda alguna, pues se extrañan aquellos tiempos. Por eso nos viste de gala la visita del presidente Calderón y sin duda alguna en esta alianza que está haciendo Acción Nacional aquí en Coahuila con gente de la sociedad civil, por eso está aquí Feris Aguirre, por eso está un empresario importante, Guillermo Sánchez, en el Distrito 1, en Pedras Negras, siendo candidato del PAN, por eso hay muchos candidatos a regidores, a presidentes municipales que no militan en el PAN, pero que nosotros nos dimos la tarea de ir a tocar las puertas de gente de la sociedad civil que están interesados en dignificar la vida pública de México y que hoy han tomado la decisión de participar en política y en eso estamos la apuesta, para que este 6 de junio podamos ir enderezando el rumbo que lleva el país, que sin duda alguna a quien más le pega lo que está haciendo el actual gobierno es la gente que tiene menos recursos. Por eso estamos cerrando filas y creando un frente precisamente para tratar de sacar adelante nuestro país. Y gracias, presidente, por su visita. Muchas gracias por las palabras de Chuy, de Marcelo, de Fernando y de Jorge. Y efectivamente, yo creo que hemos hecho juntos grandes cosas, como mexicanos en nuestros gobiernos y aquí en La Laguna, creo que hubo una gran cooperación y se avanzó mucho. Creo que hubiéramos tenido más si hubiera la colaboración de los gobiernos estatales, particularmente de alguno, no lo hubo, pero bueno, y de donde vienen además todas estas versiones negativas de lo que hicimos. Pero estoy seguro, como bien decía Chuy, que lo que se hizo por los niños con cáncer, por ejemplo, lo que hicimos en carreteras, aquí en Coahuila, las obras viales en el propio Torreón, el libramiento de Saltillo, la carretera Monterrey, la carretera Zacatecas, la carretera Durango, muchas cosas. La Mazatlán-Durango, que benefició a muchos laguneros, en fin, son cosas que quedan ahí, incluso en el tema de seguridad, en el que tanto me cuestionaban por intereses políticos sobre todo, estoy seguro que la laguna no estaría donde está hoy si no hubiéramos intervenido a tiempo. Y yo digo apenas a tiempo, porque ya estaban muy deterioradas las cosas y este territorio ya estaba en manos del crimen. En fin, hay mucho, pero lo que sigue es adelante, y yo insisto, a los amigos del siglo y a todos los laguneros, a los coahuilenses, ¿eh? Sí, ya lo estaba viendo, siempre muy actualizado el siglo, la convocatoria es esa, vamos a levantarnos en votos el 6 de junio, es importante, esta vez nadie se puede quedar sin votar, esta vez no puede haber un 60 o 70% de participación, o 40 como hubo en las locales pasadas, o menos, esta vez tiene que haber un 100 o un 90% de participación, porque está en juego el futuro del país. Y podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, como hemos estado entre nosotros en muchas cosas, pero entre los mexicanos no podemos claudicar en nuestro derecho a opinar, a discrepar. Y esa libertad está en juego el 6 de junio. Gracias.